... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, martes 27 de julio, comenzamos con estos titulares. Última hora del COVID en la Sierra de Cádiz. Celebrada la Junta de Gobierno Local en Arcos de la Frontera. 20 aniversario del Museo de Espera. Vamos ahora a darle la información del COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 28 nuevos positivos y un fallecido en la comarca de la Sierra. 11 en Arcos de la Frontera, 8 en Bornos, 5 en Olvera y 1 en Espera, El Gastor, Grazalema y Ubrique. El fallecido corresponde a la localidad de Arcos de la Frontera. La tasa media de incidencia en la sierra se sitúa en 444,7. En cuanto a la vacunación, en la provincia de Cádiz, con una sola dosis, tenemos el 65,2%. Es decir, 811.284 personas. Y con la pauta completa tenemos el 56,3%, 700.568 personas. Y nos vamos hasta Arcos de la Frontera, donde hoy se ha celebrado la Junta de Gobierno Local y ha hablado Isidoro Gambín como alcalde de Arcos. En deporte hemos autorizado la organización del 12º Triatlón Cross Spring Arcos Tierra que Inspira. Y el campeonato de Andalucía de categoría juvenil que va a tener lugar en Arcos de la Frontera, en el Centro Municipal de Deportes Náuticos, el próximo día 28 de agosto. Una prueba ya que cumple 12 años y que muchísimos atletas, no solamente de Arcos, sino también de muchísimos de la provincia, de Andalucía, tienen como referente esta prueba para su participación y su puesta a punto. Vamos a aprovechar la realización de este Triatlón Cross Spring para, conforme a la Federación Andaluza, llevar a cabo también el Campeonato de Andalucía de categoría juvenil. Es una prueba atractiva desde este punto de vista, de este evento deportivo, bueno, y espero que sea el deleite de muchos y muchos deportistas que fundamentalmente en Arcos de la Frontera se entrenan, se preparan para la realización de esta prueba. También comunicar que la Federación Andaluza de Piragüismo, junto al Club Piragüismo Arcos, van a celebrar el próximo fin de semana 31 de julio y 1 de agosto, en el Centro Municipal de Deportes Náutico, una concentración de mujer y deporte, donde se llevará a cabo un curso de iniciación al Calle Apolo y un curso de canoa SUC para 20 participantes, todas ellas mujeres. Y también hemos autorizado a Francisco Jesús Guerrero Barea, monitor de nuestras escuelas deportivas, a organizar un campus de porteros de fútbol en el Estadio Municipal Antonio Camacho, que se llevará a cabo el día 2 de agosto al 8 de agosto de este mismo año. La inscripción será gratuita y habrá un máximo de 15 alumnos en horario de 9 a 11 de la mañana. Es un campus para porteros de fútbol, creo que es un reciclaje de perfeccionamiento, de iniciación y perfeccionamiento que lleva a cabo este monitor, esta persona, al cual le quiero agradecer esa voluntariedad que ha tenido para, con esta iniciativa de perfeccionamiento, de formación de los futuros porteros de nuestra localidad. También decir que hemos recibido una nueva remesa de mascarillas, una vez más del Gobierno de España, a través de la subdelegación del Gobierno, en concreto 7.500 mascarillas, que este Gobierno, este equipo de Gobierno, ha decidido cederlas, donarlas, a Cruz Roja y a Cáritas, para que puedan ser trasladadas a las personas más vulnerables, más necesitadas. Es un importante número de mascarillas que hace muchísima falta en nuestra localidad. Las mascarillas se tienen que utilizar de manera obligatoria, sobre todo en interiores. En momentos tan difíciles y complicados como los que estamos viviendo, son más necesarias aún todavía. Y, bueno, hemos pensado una vez más en las personas carentes de medios económicos, que son las que más necesitan utilizar de manera diaria estas mascarillas. Y por ello las vamos a donar a estas entidades sin ánimo de lucro que están trabajando para favorecer a los y facilitar medios a los más necesitados, pues cederles estas mascarillas para su justo reparto. Y una vez más, darles las gracias tanto a Cáritas como a Cruz Roja por la gran labor que están realizando en estos momentos. Y también hemos acordado iniciar el impulso para empezar a contratar una empresa especializada para sacar del lago de Arco el famoso barco Mississipi. Saben ustedes que este barco lleva estancado ya en aguas del lago de nuestra localidad hace ya muchos años, que da una imagen negativa, turísticamente hablando, y medioambientalmente también el aspecto a destacar es negativo, puesto que se está oxidando dentro del agua y eso produce, pues, una, digamos, una ligera infección del agua que está alrededor del mismo. Es deseo de este equipo de gobierno sacarlo a flote, una vez que hemos llegado a un acuerdo con los propietarios del mismo. Ahora mismo no tenemos la propiedad cedida actualmente, pero estamos ya en decirles que vamos a firmar un documento de sesión próximamente con los herederos del conde, que son los verdaderos propietarios de este barco. La vamos a sacar. El ayuntamiento va a proceder a impulsar el procedimiento de contratación para sacar este barco. Nuestra intención es restaurarlo. Es la primera intención. Si se puede, habrá que comprobar en qué estado se encuentra una vez que los saquemos. Los vamos a llevar a unas instalaciones municipales adecuadas para ver si se puede restaurar. También ha hablado María José González, portavoz municipal del gobierno local, que nos ha dado sus impresiones sobre el pleno y otros asuntos. Este pleno tuvo dos puntos muy importantes, como ya os he comentado, que es, por un lado, aceptar un plazo, ampliar el plazo para la devolución de los fondos de ordenación en siete años. O sea, estirar el plan de ajuste del Ayuntamiento de Arco y estirar también el plazo de amortización de los préstamos que nos hemos acogido a los fondos de ordenación, precisamente para hacer llevadero lo que es el cumplimiento del plan de ajuste y, sobre todo, asegurarnos que el Ayuntamiento de Arco pueda ir devolviendo poco a poco los fondos, que es de lo que se trata. Y luego, por otro lado, hemos planteado también y que aprobamos gracias al voto favorable del Grupo Municipal Socialista, renegociar la deuda que teníamos activa en la Seguridad Social precisamente para ahorrar los tipos de interés a las arcas municipales y para poder incorporarla dentro de los fondos de ordenación. Os explico un poco en qué consisten estas medidas. Hace unos meses anunciamos y, además, dimos cuenta de ello, de que el señor alcalde, el interventor de fondos del Ayuntamiento de Arco y yo, como delegada de Hacienda, habíamos estado en Madrid precisamente negociando con el Ministerio el poder flexibilizar medidas para que nos permitieran alargar la amortización de los préstamos que teníamos en los fondos de ordenación y que pudiéramos ajustarlo a las necesidades reales del Ayuntamiento de Arco precisamente por la situación en la que se encuentra para que pudiéramos cumplir no solo el plan de ajuste sino también la obligación que contraemos de devolución de fondos. Esto es un punto que no solamente ha negociado el Ayuntamiento de Arco de la Frontera sino que muchos ayuntamientos os puedo decir que la totalidad de ayuntamientos de España que están en el mismo riesgo financiero que nosotros que el Ayuntamiento de Arco lo ha negociado igualmente de tal forma que el Ministerio de Hacienda ha dado unas ayudas excepcionales ha sacado una medida excepcional este año que es precisamente el permitir que los ayuntamientos que por el riesgo financiero no pueden ir devolviendo la deuda en estos momentos pues puedan tener esa ampliación de los plazos de devolución de préstamos. Ayer por ejemplo se aprobó esto mismo pero con cuantías mucho más cuantiosas en el Ayuntamiento de Jerez y quiero decirle a todos los que me están escuchando ahora mismo que por ejemplo el Partido Popular como es de esperarse votó en contra porque ellos ya por principio votan en contra de todo lo que vaya a proponer el Partido Socialista pero por ejemplo el Grupo Municipal de Ciudadanos votó a favor cosa que por ejemplo aquí en Arco no sucedió aquí toda la oposición en bloque votó en contra lo primero lo primero que nos encontramos al llegar al Pleno fue el que no querían tanto Partido Popular como AIPRO no querían votar a favor de la urgencia del Pleno no querían votar a favor de la urgencia del Pleno y además estaban en contra de que el Pleno se hiciera de forma telemática precisamente por estar en los momentos en los que estamos donde quiero recordarle a todos los que me están oyendo que precisamente ayer la tasa por COVID-19 superaba los 600 puntos pues quiero recordar que la semana pasada estábamos en 500 y pico 529 si no creo recordar mal pues el señor alcalde tomó la decisión de que la Corporación Municipal no se reuniera todo bajo el mismo techo sino que lo hiciéramos de forma telemática por si hay riesgo de contagio que no nos contagiemos y no estemos toda la Corporación Municipal contagiada pues bueno ese fue el primer desencuentro que tuvimos después en el tema de la urgencia quiero también decirle a los ciudadanos de Arco que nosotros cuando utilizamos el modo de urgente y extraordinario en los plenos lo hacemos precisamente porque del Ministerio nos llegan las noticias no las condiciones de las medidas que vamos a aprobar pues sobre la marcha de hecho el viernes aprobamos en pleno los dos puntos que estoy tratando vamos que os estoy tratando de explicar ahora y las condiciones de los préstamos financieros nos llegaron el jueves por lo tanto no teníamos opción de no hacer un pleno extraordinario urgente cuando hoy precisamente estamos a la espera de firmar ya el préstamo era algo que no podíamos controlar de ninguna de las formas para que entendáis el préstamo que nosotros pedimos precisamente y el alargamiento que hemos tenido de el plazo de amortización quiero recordaros a todos que en el 2018 fue cuando afloramos la deuda que nos encontramos nosotros con la seguridad social y con Hacienda eso que la oposición normalmente no le gusta que recuerde pero que creo que es importante resaltar de 30 millones de euros que no estaban contabilizados en los estados financieros pues bueno en ese pleno en esos fondos de ordenación que aprobamos en el 2018 pudimos contemplar 23 millones de los 30 millones que nos habíamos encontrado en el Cagón esos 23 millones de euros fueron negociados con préstamos ICO fueron negociados con fondos de ordenación y pudimos pasar de estar pagando un interés del 25% más interés de demora pasarlo al 0% de interés a tipo de prudencia financiera especial para los ayuntamientos y seguimos en Arcos de la Frontera hemos estado con el partido AIPRO que nos ha hablado sus representantes de diversos temas de actualidad empezamos con Leopoldo Pérez en esta ocasión nos encontramos una vez más en la barriada del Portichuelo y bueno y denunciando pues varias situaciones que concurren en esta barriada que como está un poquito retirada del centro pues parece ser que a nuestro alcalde no le interesa o no le presta la atención que los ciudadanos de esta zona importante zona poblada zona de nuestro pueblo pues necesitan concretamente nos vamos a referir en primer lugar al lamentable estado en el que se encuentran los solares sin construir que ya lo hemos denunciado varias veces no solamente en la barriada del Portichuelo sino en otras zonas de nuestro pueblo con esa falta de limpieza de estos solares sin construir y que nadie pone remedio a la hora de que los vecinos que tienen sus casas cerca de estos terrenos pues podamos vivir tranquilamente el alcalde no sabe la cantidad de obstáculos y la cantidad de situaciones negativas que provocan estos solares en los vecinos que los tienen alrededor suciedad sobre todo cuando hay viento animales de todo tipo lagartijas arañas hormigas de todos lados porque la verdad es que los animales pues se escudan en esos terrenos y yo creo que ya está bien yo creo que ya está bien y de una vez por todas pues tenemos que denunciar esta situación y que el ayuntamiento cumpla con su obligación el alcalde decía con motivo de las parcelaciones irregulares que él tiene que cumplir y hacer cumplir la ley bueno pues en este caso ni cumple la ley ni hace cumplir la ley primero no cumple la ley porque hay terrenos municipales que están sin sin limpiar o sea que son terrenos del propio ayuntamiento que tienen que tienen en esta zona y que no los limpia y en segundo lugar no hace cumplir la ley porque a los vecinos que tienen estos terrenos o a las empresas como en este caso que tienen estos terrenos una parcela grande que tiene aquí bueno pues hace dos años que no se limpia este año ni siquiera han mandado órdenes de ejecución otros años han mandado órdenes de ejecución que tampoco valen para nada porque no las hacen cumplir y lo que le pedimos es que de una vez por todas esas órdenes de ejecución el propietario que no cumpla con su cometido que es mantener limpios estos terrenos pues lo que hay que hacer es mandarle la orden de ejecución y si no la ejecuta pues que sea el ayuntamiento el que la ejecute y le pase los gastos ocasionados ya verás como el año que viene están todas las parcelas limpias pero claro si no se actúa esto se deja de la mano de Dios pues la verdad es que es un grave problema no solamente en esta zona en la plaza esta de aquí sino en otras muchas parcelas de las calles colindantes que los vecinos se están quejando continuamente en las redes sociales y poniendo fotografías del lamentable estado en el que se encuentran sus las parcelas que están al lado de su casa además de la imagen tan deplorable que damos para cualquiera que nos visita incluso para los propios ciudadanos de Arco porque no tenemos por qué soportar estas situaciones pedimos al alcalde que en este caso cumpla con lo que tiene que hacer que es exigir que estas parcelas estén pues debidamente debidamente limpias ¿no? porque además de esos problemas que he dicho también cabe el tema de los incendios ya ocurrió hace un mes que en la calle alta en el cerro de la barriera de la paz pues hubo un conato de incendios menos mal que actuaron los vecinos rápidamente con cubos llegaron los bomberos y atajaron la situación pero que necesidad de tener que estar con ese sin vivir concretamente aquí esta parcela grande rodeada de viviendas por todos lados que salte una chispa con estas temperaturas que estamos teniendo y podamos tener un disgusto así que le pido al señor alcalde que por favor este asunto se lo tome con seriedad y actúe y podamos estar tranquilos y eliminar pues tantos inconvenientes como esta situación ocasiona a los vecinos en otro orden de cosas pues decir que la barriada como está lejos pues el alcalde no se entera de las necesidades que tenemos y de cómo está la barriada esta calle concretamente está hecha polvo hecha polvo porque tiene un firme que la verdad que yo creo que ya va siendo hora de ese plan de asfaltado que dice que va a dedicar al santical que nos parece muy bien porque santical también se merece que se le preste atención pero repito que esta zona de nuestro pueblo también existe y también hay que hay que bueno pues corresponderle en la medida que le corresponde también un problema grande como el estado como el estado en el que se encuentra este parque aquí hay boquetes por dos lados otro problema los jóvenes se vienen aquí por la noche están hasta las 2 de la mañana todos juntos un grupo enorme de jóvenes y si tenemos precaución para unas cosas aquí había que tener un control porque los jóvenes ya sabemos que su edad pues no les hace el peligro pero yo creo que son situaciones que tenemos lamentablemente que denunciar para que este hombre pues actúe y sepa los problemas que tenemos los vecinos de nuestro pueblo así que le pedimos al alcalde que tengan en cuenta estas recomendaciones que le hacemos esta colaboración que desde Aipro le brindamos diciéndole los problemas que hay en nuestro pueblo y que después nos diga que la oposición lo único que hace es obstaculizar aquí está una prueba más de que le estamos diciendo dónde, cómo y cuándo tiene que actuar porque los vecinos de esta zona pues se lo agradecerán también ha hablado el portavoz de Aipro Manuel Erdozain la semana pasada conocíamos lo que son las obras que el señor alcalde ha presentado como las próximas obras Profea para Arco a la Frontera y concretamente se entraba en una parte de Gédula que lógicamente eso es algo que siempre se ha respetado ya que es una entidad con la siguiente categoría como para actuar anualmente y lo vemos perfectamente pero después entramos en el millón de euros que resta y la verdad que aquí es donde nosotros tenemos claras diferencias en primer lugar lo que queremos comentar es que esa mano tendía a la que hacía antealusión Leopoldo que no ha existido ni va a existir pues en obras Profea en obras que están levantando un debate importantísimo en lo que es en nuestra sociedad con las últimas decisiones del señor alcalde pues lo lógico sería en primer lugar escuchar y saber escuchar que es más importante todavía cuál es la opinión de los vecinos cuál es la opinión de los afectados que en definitiva somos todos los ciudadanos para partir de ahí pues lógicamente ponerse en una comisión de urbanismo diferentes posibilidades con todos los grupos políticos que no es nada difícil darle cabida a todo el mundo escuchar a todo el mundo y entre todos buscar las mejores soluciones para arco bien pues este año no hemos enterado de las obras Profea ni siquiera por un pleno ni siquiera por una comisión de urbanismo sino por el periódico o en este caso la radio o la televisión algo que entendemos que no es de recibo en segundo lugar de nuevo vuelve creo que a cometer otros fallos que ya veremos la ciudadanía cuando tome conciencia de esta decisión que es la continuación de la obra Muñoz Vázquez hacia adelante hacia lo que es Reinaldo y hacia lo que es la calle Josefa Moreno con lo cual si esta obra de 10 meses que todavía está empedrada hasta arriba nunca mejor dicho que lleva paralizado lo que es nuestro pueblo el centro de nuestro pueblo y eso está haciendo que se esté estrangulando la economía de nuestros comercios de lo que son nuestros hosteleros porque en definitiva es la entrada principal de nuestro pueblo la señalización deja muchísimo que desear pues la verdad es que las pérdidas están siendo muy importantes pues no tenemos bastante con esta sino que ahora el señor alcalde que últimamente está que se le mete algo en la cabeza y para adelante y no escucha a nadie pues ahora la continuación que son otros 10 meses más con lo cual en el 2022 tendremos otra obra que va a estrangular nuevamente a la maltrecha economía de nuestros autónomos de nuestros pequeños y medianos comerciantes empresarios hosteleros el turismo en definitiva en arco de la frontera cuando son obras que tienen que hacerse de acuerdo pero que tienen que hacerse con celeridad con urgencia y para eso hace falta recursos propios a través de un presupuesto propio que licite la obra y en un mes y medio dos meses la obra está terminada y las obras profeas dejarla para otros menesteres pues nada pues el alcalde que insisto se le ha metido en la cabeza entre CEA y CEA esta obra el proyecto de ciudad amable y no escucha absolutamente a nadie pues nos vamos a tener que lógicamente aguantar con estas decisiones el resto de la ciudadanía desde ahí nosotros proponemos y que proponemos que hay otras zonas de actuación en nuestro pueblo que están completamente olvidadas y que serían ideales para invertir el profea ese millón de euros que queda una vez dejado el dinero para Gédula barriadas rurales las barriadas rurales que existen que pagan sus impuestos y que no se han tocado en estos últimos seis años es que no han hecho nada es que los vecinos están que trinan y con razón pues bueno que menos que dejar como mínimo lo mismo que se invierte en Gédula 300.000 euros para las pedanías rurales que hay en nuestro pueblo que hay carencias importantes en cualquiera de ellas venimos denunciándolo en estos dos últimos meses que hemos visto una por una todas las barriadas rurales no una vez sino varias veces pues bueno desde ahí proponemos y lo vamos a proponer ya que este año no se puede porque no ha querido el alcalde darnos la oportunidad lo vamos a proponer para el próximo año que no nuestro compromiso porque las elecciones están a la vuelta a la esquina estamos ya en la cuenta atrás otro paquete importante en esta zona la zona de lo que es las canteras como sabéis nosotros actuamos en la calle Constitución calle Algodonale calle Venezuela la barriada San Rafael se invirtió mucho dinero que daba una zona importante que es justo la que está para entendernos de la calle Venezuela del Lechuga la placita toda esa parte de todas esas calles calle Colombia calle Perú toda la calle Portugal todas esas calles que necesitan de un asfaltado porque lleva años a nosotros no nos dio tiempo estos señores llevan seis años y no se acuerdan de esta zona de las canteras tan importante y sería fundamental cerrar esta parte de nuestro pueblo otra parte que tiene olvidada el señor alcalde el barrio bajo el barrio mario osciladora que igualmente necesitaría otro paquete importante de inversión para atender a las demandas de nuestros vecinos y por último otro paquete importantísimo por mucha ciudad amable que quiera vendernos con la plaza Arcabildo nuestro casco antiguo un casco antiguo que necesita de una estación prioritaria para mejorar lo que son sus calles lo que es la calidad de vida pues bueno fíjense ustedes lo que son percepciones distintas y yo estoy seguro que si hacemos una pregunta a los vecinos de lo que he citado barriadas rurales barrio bajo casco antiguo o cualquier otra parte estarían completamente de acuerdo una obra que se va a llevar un montón de cientos de miles de euros como en la calle continuación de Muñoz Vázquez yo creo que si preguntamos creo que nadie o casi nadie votaría desde luego a favor de esa obra y de Arcos nos vamos a esta espera donde se ha celebrado el 20 aniversario del museo de la localidad y nos ha recibido la directora del museo Pepa Lozano exactamente en 2001 el 27 de julio de 2001 inauguramos la planta esta de abajo como no era museo era exposición permanente mundo funerario ibero romano en espera que ese fue el germen del posterior museo pero bueno vamos realmente hoy es el 20 el 20 aniversario desde que abrimos las puertas hasta la actualidad ¿cuánto ha transformado el museo cuántas cosas cuántas novedades? pues sí abrimos con una sala de exposición nada más aquí y posteriormente fuimos añadiendo distintas salas el laboratorio el servicio y ya después en 2008 fue ya el impulso definitivo la biblioteca que estaba arriba la biblioteca municipal se trasladó y se quedó el edificio entero como un museo se ejecutó una obra una obra para instalar ascensor y en fin y adecuar un poco el edificio y se llevó a cabo un proyecto museológico que es el que se puede observar hoy día en el museo afortunadamente en la sierra de Cádiz tenemos gran historia yo creo que es una de las civilización romana ibera por aquí en Cádiz aparte de Cádiz evidentemente contamos con dos museos el de Villa Martín y afortunadamente también el de Espera en pocos kilómetros la redonda es un no sé si decirte un orgullo o qué decirte es un logro tener esto ahí exactamente bueno que haya dos museos locales en una comarca dos museos arqueológicos además es bastante llamativo no en todas las comarcas y en todas las zonas de la provincia de Cádiz los hay aquí afortunadamente ya digo en Espera abrimos hace 20 años y nada más hemos cerrado al público el tiempo que estuvimos de obra unos cuantos meses entre 2007 y 2008 el resto hemos tenido horario de apertura al público siempre sin ningún tipo de y además hacemos cada vez más actividades con escolares con distintos grupos eso me imagino que sobre todo los niños son los que más disfrutarán con el museo ahora con motivo del 20 aniversario el ayuntamiento la consejería de cultura un montón de talleres y llevamos todo el mes de julio con talleres de al andaluz de romanos por un día la prehistoria y ayer tuvimos uno de arqueología también donde los niños que vinieron montamos aquí unos cajones de tierra y pudieron hacer de arqueólogo durante la parte de la mañana jugar a lo que le gusta a los niños a mover tierra y a buscar piedrecitas para ello es buscar tesoro pero bueno aquí intentamos darle un poquito la perspectiva científica de la arqueología pero se lo pasaron muy muy bien nos comentaba anteriormente que también habéis logrado tener ya lo que es un laboratorio para arqueología y que es lo que tenéis allí bueno el laboratorio que forma parte para claro para que está dentro del registro andaluz del registro del museo de andalucía hay que tener una serie de de dependencias y una de ellas es el laboratorio pues en el laboratorio tenemos los los objetos que todavía no están expuestos que le hace falta algún tipo de tratamiento y que ¿están todos catalogados? sí están todos catalogados están todos catalogados y vosotros estáis nutriendo mayormente de Carrizol y Seurelíde y de lo que encontré por aquí alrededor o la gente encuentra alrededor ¿no? claro bueno los dos yacimientos más importantes aquí del término son Carrizol y Esperilla pero el resto del ya digo en el todo el término municipal hay pequeñas villas esto está plagado bueno no me refiero pero espera espera Bonos Arco está todo lleno de yacimientos arqueológicos más grandes más pequeños pero hay muchísima riqueza arqueológica aquí en toda esta zona hablaba antes de Bonos y ahora cuando bajaba el pantano aparecieron un cementerio del Romano Tardío casi ya vicigoto creo que era y y la verdad que aparecieron un resto un resto humano que creo que se lo llevaron al Museo de Cádiz o no sé lo que hicieron pero vamos a lo que me quiero referir que esto es aquí la historia del resumo por todos lados en esta comarca por toda esa parte todo el valle del río las cuencas los márgenes del río de Guadalete están llenos de yacimientos desde paleolíticos por todos los sitios ahí ya te digo con una cronología muy amplia desde paleolíticos hasta edad media final de la edad media tenemos toda la secuencia cronológica de la historia representada aquí en la sierra de Cádiz damos paso ahora al tiempo gracias a la agencia estatal de meteorología ¿qué tal? ¿cómo están? remiten las tormentas que durante el día de ayer fueron intensas en el este peninsular una jornada la de hoy con tiempo más estable y seco debido precisamente a esa retirada de la vaguada de aire frío que hace que precisamente el anticiclón de las azores como vemos se vaya ya imponiendo en nuestro país con tiempo más estable y seco aunque todavía podremos contar con alguna precipitación ya en la zona norte una situación que nos deja un ascenso térmico prácticamente generalizado valores de 35 grados por ejemplo en el valle del Ebro incluso se pueden superar en el sur de la península y de cara al miércoles seguiremos con ese aumento de las temperaturas en el centro y en el sur de la península descenderán en el Cantábrico aunque con valores elevados en la meseta sur también en el interior andaluz valores por ejemplo de 37 grados en Sevilla o 39 en Córdoba amanecíamos durante esta jornada con cielos prácticamente despejados con algo más de nubosidad abundante en el extremo norte también en las Islas Canarias dejándonos alguna gota y también con nubes bajas en el área del Estrecho debido al viento de Levante ya de cara a esta tarde ambiente soleado como vemos en general con esa inestabilidad concentrada en Galicia en el Cantábrico con esas precipitaciones débiles también contaremos con nubosidad de evolución en el interior de la mitad de este peninsular y el Levante también moderado en el área del Estrecho en cuanto a las temperaturas destacamos durante este martes los 35 grados centígrados en Zaragoza también en Ciudad Real 36 por su parte en Jaén o 37 en Sevilla durante el miércoles seguiremos con ese ambiente estable y seco con sol y calor como vemos el sol luciendo prácticamente toda la península con esa nubosidad sobre todo como vemos en Galicia en el área Cantábrica todavía dejándonos alguna precipitación débil y también algún chubasco tormentoso en la zona de los Pirineos durante la madrugada en cuanto a las Islas Canarias también nubosidad abundante con alguna precipitación en el norte de las islas más montañosas de cara a la tarde continuaremos con ese tiempo estable y seco como vemos aunque con esas precipitaciones débiles con esas lluvias sobre todo en la zona norte y también podemos contar con algún chubasco disperso en la zona de los Pirineos en cuanto a las temperaturas como decimos aumentan tanto en el centro en el sur descienden en el Cantábrico con ese contraste térmico sin superar los 21 grados centígrados en Santander 24 en Vitoria por su parte con los 37 por ejemplo de Ciudad Real también en Jaén o 38 en Sevilla nada más si quieren más información consulta en nuestra página web Y con esto concluimos el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana aquí en Canal Sierra de Cádiz y nos vemos